Colombia, hoy tenemos el agrado de compartir con ustedes 55 minutos de fútbol aquí en Porgoleada con un día muy optimista, sobre todo pensando de que se vienen 3, 4 días y 2 semifinales al fin de esta semana que van a ser el inicio de la definición del torneo. También importantísimo lo que ha pasado ayer en San Pedro Sula, el triunfo Porgoleada se puede llamar, 0-3, un triunfo amplio, categórico de Liga Deportiva de la Juelense que indudablemente es el titular para el programa de hoy. Queremos saludarlos a todos, aquellos que están en el Facebook, aquellos que están en TDMAS2 y nos acompañan también por ahí por televisión. Esto es Porgoleada junto a Joshua Saborío hoy en ataque, está Pupi Calvo en control máster y Juan Carlos Loría en todo lo que es el funcionamiento y la distribución digital, audiovisual. Le hacemos esta entrega de Porgoleada. A todos aquellos que están en el Facebook o que se van ahora mismo a aliar al Facebook para poder conversar con nosotros también son bienvenidas, bienvenidos con sus mensajes. 70-03-03-03, me parece que hoy va a haber mucha movida con el 70-03-03-03. En la sección de usted, ¿qué opina? Porque hay muchos temas para poder charlar. Primero, indudablemente todo aquel aficionado a la Juelense que ayer vio el partido le habrá incrementado, indudablemente, la confianza en su equipo. Es muy aventurado decir que la liga con el partido que hizo ayer, un partido de mucho control que también estaremos analizando hoy e intentando interactuar con ustedes nuestro parecer. No se trata de decir que un resultado 0-3 es todo, pero también hay que señalar de que ir plantarse como lo hizo ayer en Liga Deportiva de la Juelense en el Francisco Morazán con autoridad, siendo un equipo muy práctico, muy pragmático. A la Juelense con Fabián Coito tiene esa característica y el que lo quiera obviar creo que está cometiendo un error. No es un equipo muy vistoso, pero es un equipo muy práctico que poco a poco está encontrando en su funcionamiento ser menos vulnerable en defensa y ser muy eficaz en ofensiva. Bueno, ayer fue una muestra de ello, con un golazo excelso de Celso que realmente dejó a toda la región observando ese gol que habrá dado ya vuelta a muchas partes del planeta porque fue una definición tremenda al minuto 61-62 de partido que liquidó el encuentro y yo creo que tiene casi liquidada la serie. Siempre hay que respetar el hecho de que los equipos compiten y que la vuelta puede ser otra historia, pero sí quiero ser muy claro en que quizás ni el más optimista aficionado a la Juelense pensaba que el equipo ayer iba a tener el rendimiento que tuvo, la efectividad que tuvo y sobre todo venirse casi, casi con la clasificación a la final de un torneo internacional debajo del brazo con esa clasificación que le da la confianza para encarar el partido del fin de semana. ¿Había dudas? Bueno, se disiparon todas. Indudablemente el partido del fin de semana, me refiero al del sábado a la tarde, a la noche, en el Morera Soto, va a brindarnos primero un espectáculo rebosante de público, segundo, la confianza en un equipo que va a ser local, esperando su archirrival, y tercero, eso de que no descansar tanto puede afectar, quizás hasta se dio un efecto digamos medio boomerang en el sentido de que la motivación que ahora mismo existe en Liga Deportiva de la Juelense, me imagino, hace de que toda esa carga física quede de lado y la competitividad esté a full, porque siempre esto llena de confianza a un equipo. Hablaremos mucho del partido, queremos compartir con todos ustedes nuestros comentarios, también nuestro análisis, y el ida y vuelta. Hoy, compañero de ataque, Yoso Saborío, que me dice, Claudio, dejemos para el final la Champions, porque hubo resultados abultados, rendimientos muy buenos, qué pasó con el Barça, Inter, el Bayern que sigue a paso firme, tenemos las semifinales, hay que hablar de Herediano, del Zapriza, con, digamos, con semana larga, de Punta Arenas FC, que está ahí también con mucha expectativa de llenar Zulito Pérez, que seguramente lo va a hacer, y jugar el partido del domingo de ida. Bueno, hay tantas cosas para poder conversar, charlar con ustedes, que el tiempo quizás se nos haga corto. Pero bueno, quiero saludar a mi compañero de ataque, el señor Joshua Saborío. Joshua, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantado de saludarte, y como siempre, bienvenido aquí a los micrófonos de Colombia, por goleada. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Matador? Un placer, como siempre, acompañarte en por goleada. A vos, a todos los amigos que siempre están con nosotros, muy amablemente, por la noventa y ocho siete de Colombia, y a los que nos observan a través de TV más dos, bien lo decís con lo del tema de Champions. Hoy no está María Jesús, pero me dijo, Joshua, aquí te dejo los resultados, te dejo los comentarios, y vos te explayás como querás en el programa. Así que más adelante vamos a estar repasando todas las notas que dejó estos resultados de Champions League, pues por supuesto vamos a darle mucho énfasis al partido de Liga Deportiva Lajualense, que sorprende un poco en el resultado, en el papel presentó un planteamiento interesante, jugadores que quizá no esperábamos por el tema de las rotaciones que se han venido dando. Sí, es un buen punto ese, Joshua. Es muy bueno cómo arrancás tu alocución, porque vamos a puntualizar después en eso. Perdona que te interrumpí, pero es la realidad. A mí me sorprendió mucho, digamos, la gran cantidad de futbolistas, entre comillas, titulares que yo creía iban a estar en el Clásico desde el Vamos, y sin embargo ayer jugaron en cancha más de 60 minutos en algunos casos. Sí, sí, entonces, parte de las sorpresas, y que bueno, da el traste con la victoria por goleada que tuvo Liga Deportiva Lajualense frente a este aguerrido Real Español. Bueno, podemos empezar a conversar de lo que fue la alineación del equipo, porque ahí creo que la tenés, pero la voy a recitar de memoria. Si me he olvido de algún nombre, me avisás. Fue con Moreira, después Smith, Giancarlo González, Gamboa y Auri David. Mitad de la cancha, y acá después nos vamos a detener. Cubero como volante de contención, dos volantes interiores, mixtos, de ida y vuelta, de juego, como lo son López y el gran Celso Borges. Después, bastante intensidad por banda y habilidad, con góndola por el sector izquierdo y poder derecha, Mora. Y en el centro del ataque de Johan Venegas, que venía enlazar, que también fue un hombre de un ariete en ofensiva, y el centro delantero de este equipo. Quiero decir algo, no es que me sorprendió por los nombres propios, porque son todos jugadores que pueden integrar, indudablemente, el equipo inicial de la Julense, y ser titulares incluso el partido del fin de semana. Pero, creí que iba a haber algún cambio más, pensando en resguardar a algún futbolista. Bueno, esto está claro de que hay un conocimiento, Joshua, de Coito, primero de los futbolistas, poco a poco los va conociendo, y hay una dosificación de cargas y la importancia que a la Julense le dio a este partido. Me parece que hay que empezar por ahí, un poco la charla y el análisis. Te voy a decir lo que me pareció, una vez viendo el juego acá, y me podrán decir, ¿el primer gol está viciado de una situación fuera de juego? Puede ser, sí, digamos que sí, que existe. Pero vamos al global, vamos a analizar el juego en global, porque la Julense es un equipo muy práctico, y se está transformando en un sello de un entrenador que tiene muy poco tiempo en la institución, pero que también me parece que está encontrando la forma de jugar partidos para competir e intentar ganarlos, como lo está logrando. A nivel local, la Liga, algunos partidos los gana con autoridad, otros los gana solamente porque tiene un fútbol práctico que cada vez es menos permeable en defensa, o lo intenta hacerlo, y es muy efectivo en ofensiva. Y ayer se vio mucho de esto, es un equipo que por momentos supo, entre comillas, sufrir el partido, sobre todo en algunos lapsos del juego, donde el rival le tuvo mucho la posesión de la pelota, y entonces defensivamente la Liga tuvo un comportamiento correcto. Cuando le tocó actuar a Moreira, tuvo dos o tres intervenciones muy buenas, hay que señalar que Moreira está incrementando su rendimiento, volviendo a ser un futbolista como lo fue en su momento, para la Liga, para el Herediano, para la Sele, y eso no debería sorprendernos a ninguno, pero sí hay que señalarlo, porque acá no se trata tampoco de obviar rendimientos que van increchendo. Y el de Moreira, ayer, dio señales también, un par de salidas, puñetazos lejos, situaciones también ahí en una definición que cerró un poco el ángulo, y después me parece que la pareja de centrales funcionó muy bien, Aubrey David también creo que es un jugador regular, y acá quiero hacer hincapié en un futbolista, Joshua, y es la inclusión de Cubero. Cubero es un futbolista que quizás no luce tanto en la parte meramente del juego, porque es un jugador táctico que lo que hace es cubrir las espaldas a los volantes que están con él en ese momento. Yo creo que eso respaldó mucho el trabajo de Borges y de Alex López, sobre todo en fase defensiva, y lo dejó soltarse un poco a la hora de jugar. Y después, obviamente, la velocidad y lo que puede otorgar siempre Góndola, para mí un jugador que rinde, y la presencia ofensiva de Joshua Menegas, más salida y vuelta de Mora. Creo que para señalar rendimientos, después entró Aarón Suárez en el segundo tiempo, para darle un poco más de juego, de picante, incluso el propio Aarón tuvo un par de remates ahí que eligió rematar y no así vestir. Pero, en definitiva, quería señalar esto, el parado táctico del equipo con ese 4-1-4-1, me refiero a que eran cuatro defensores, el uno es Cubero, que es como un sostén, y después hacia adelante cuatro futbolistas más, dos centralizados y dos por banda, y un delantero. Me parece que de la Julián se encontró, al menos para esta competición o para este rival, la medida justa, y esto es mucho decir, pensando en todo lo que se hablaba de Real España, que era un equipo, o que es un equipo complicado, y ayer quiso serlo, pero a la Julián se manejó casi todos los sistemas del partido, y el contraataque o jugar de contra también vale en el fútbol, y por momentos hasta pudo haberlo liquidado por más goles, Joshua. Sí, a mí me sorprendió mucho, al menos los primeros diez minutos del partido, porque fue cuando el Real España quizá se vino más a presionar arriba, a buscar opciones de gol, y ahí es donde se ve la figura de Leo Moreira, que repele un par de acciones importantes, pero bueno, da también el tema de Venegas, cómo el equipo también logra romper ese mal repliegue del equipo del Real España, bien lo decís, es una situación, hay polémica con el gol, pero yo creo que el Real España también tuvo sus oportunidades, claro, aquí vamos a ver quién fue el certero, el que logró hacer las anotaciones, y bueno, fue Liga Deportiva La Jolense, pero sí, indudablemente, el partido fue muy parejo, muy de ida y vuelta, y yo creo que con la anotación, al menos la primera, la del 1-0, el equipo del Real España se cae, no sé si anímicamente, y le cuesta tener ese orden táctico, y principalmente en Saga, que fue donde Liga Deportiva La Jolense, pues aprovechó esa situación, y en la etapa de complemento, pues logró prácticamente liquidar esta serie, con esos dos goles al 57, y tres minutos más tarde al 60, con esa gran anotación de Celso Borges. ¿Sabes qué se me ocurre también ahora mismo pensar, y lo voy a decir, que muchas veces el entrenador o los entrenadores buscan en la alineación jugadores de experiencia, de personalidad, que esa personalidad la trasladen al equipo, a mí me parece que ayer en ningún momento se vio desbordado la Jolense, y me refiero a las jugadas cortitas, esas jugadas que cuando hay aplomo para tocar, ¿recuerdo una jugada en el, creo que fue en el segundo tiempo? Sí, en el segundo tiempo, porque la liga atacaba de derecha hacia izquierda, y hay una secuencia de pases, como de en paredes, de a un toque entre Celso Borges, y creo que el compañero es Alex López, que empiezan a tirar a un toque, tac, 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 ante la presión, o el intento de presión de Real España, en un momento donde el equipo, creo que iba ganando ya 2-0, y mostraba una solvencia, pero de personalidad, no sé si me explico, me parece que muchas veces, eso pasa, no desapercibido, pero lo das como un hecho, y cuando hay jugadores en cancha, como en el caso de Borges, Venegas, los ya mencionados, jugadores de más experiencia, que tienen muchas batallas, se nota esto, cuando los jugadores muestran la experiencia, la personalidad en cada partido, acá hay que separar bien, estamos hablando del partido del 0-3, estamos hablando del 0 del Real España, el 3 de Liga Deportiva La Julense, que después será una historia distinta, en el partido de La Julense y Zapriza, por supuesto que sí, pero acá no podemos dejar de lado, el hecho de que lo fortalecido que sale de la Liga, no solo por resultados, sino porque tiene casi la clasificación, siempre respetando a los rivales, pero creo que la tiene en la clasificación, para jugar la próxima semana, el partido de vuelta, ante el propio Real España, y sobre todo, me parece que le da una inyección de mucho ánimo, a la afición, me parece que la afición también, ha entendido, cómo juega esta Liga Deportiva La Julense, que puede ser un equipo contundente, un equipo letal, pero que también puede ser un equipo, digamos, de especular un poco, en la parte táctica, y ver si juega de contra, ver si asume responsabilidades, atención que el aficionado también, entiende mucho el juego, y el aficionado al liguista, sabe que esta Liga, se le parece mucho a otras Ligas, me refiero a la de Machillo Ramírez, en algunos casos, por su forma de jugar, y cuando hace ese paralelo, el aficionado, es porque tiene buena memoria, y esta Liga, no es la virtuosa, ni la virtuosa, de Karevic, no es una Liga dinámica, o con posesión, y por momentos, muy romántica de Rudé, es una Liga práctica, con futbolistas defensores, que son recios, por momentos, que le falta juego, pero le sobra, de repente, entrega, ayer vi un rendimiento, más alto de Smith, que Smith, es un futbolista, que ha estado, entre comillas, verdad, entre algodones, para ver si, el trabajo de la juguense, con Smith, ha sido algo, que yo hace mucho tiempo, no observo, y es, darle posibilidades, a un jugador, que todavía tiene, una edad joven, pero que no ha rendido, en la medida, que la Liga demanda, pero ayer, un rendimiento, también, que se acomodó, y se acopló, a una defensa, y con esto, quiero redondear, muchas veces, el aficionado, en este caso, liguista, que estamos hablando, exclusivamente, del partido, y la victoria, de ayer, de la juguense, el aficionado, de la juguense, ahora, sabe, lo que puede dar, su equipo, sabe que le puede dar, una alegría, como la de anoche, pero también entiende, de que no va a esperar, grandes luces, de un equipo vistoso, sino, va a encontrar, cada vez, un equipo más práctico, con un entrenador, ahí me estoy dando cuenta, que es muy observador, y plantea partidos, en función del rival, y sobre todo, me parece, que la insección de ánimo, para el aficionado, el partido del fin de semana, va a estar muy arriba, muy a tope, porque hoy, por hoy, parás a los amigos, en la calle, al vecino, al liguista, y te dice, mira, tengo más confianza hoy, que ayer, antes del partido, entre el Real España, me siento más, con más, envalentonado hoy, que antes del partido, entre el Real España, y me parece el gol lógico, porque ayer, lo que presentó la juguense, fue un equipo, que entendió, lo que iba a jugarse, que lo llevó a la práctica, y después, el desarrollo del juego, le dio, la contundencia, que muchos equipos quieren, que es atacar cinco veces, hacer tres goles, bueno, eso pasó con Alajuelense, y me parece, que es un triunfo, para destacar Joshua. Al final, creo que, lo que mencionas, de, de, Liga Deportiva Alajuelense, de esa practicidad que tiene, también viene, al caso, de que muchas, muchas personas, y leo mucho en redes sociales, en Facebook, Twitter, de criterios de aficionados, y que manifiestan, prefieren ganar los partidos, o que su equipo, gane los partidos, de esta forma, a como se ha venido dando, en su momento, y al estilo, del, del macho Ramírez, que quizá la época, de, más ganadora, de la Liga Deportiva Alajuelense, en esta última década, fue con, con un planteamiento así, ¿no? Jugando práctico, teniendo, las opciones claras, y concretándolas, y así, pues, se ha dado, el tema, pues, del equipo, Manu, ayer, demostró, dimuestra de esto, y al final, lo que importa, es el resultado, quizá, se vendió mucho, la idea, de que se juega muy bonito, de que, el equipo tiene una idea clara, de que, tiene superioridad, en, a nivel individual, de jugadores, con respecto a otros equipos, y que bueno, al final, no se daban los resultados, que quizá, quería el equipo, ¿no? Y esto, pues, también, daba, por ahí, daba el traste, con alguna, situación, no, molestia con el aficionado, no se daba, los resultados favorables, y al final, esto, pues, repercutía mucho, en no clasificaciones, en no, en no ganar ciertos partidos, importantes, que al final, venían, pues, también, a hacer, y a marcar diferencia, en, en un torneo, como este, yo creo que, es parte también, de, de, el fútbol, ¿no? Y al final, esto, pues, también, manifiesta, de que el equipo, de Liga Deportiva de la Juvencia, también tiene jugadores, y que a nivel, y en el plano colectivo, de lo, de la individual a lo colectivo, pues, también, da muestra, de que no se necesita, quitar una serie de jugadores, y plasmar otros en cancha, que permitan hacer un planteamiento, como este, Matador, te cuento, y a los amigos, que están a través del Facebook Live, que tenemos una encuesta, para que vayan a participar, al Facebook, y la pregunta es la siguiente, ¿en qué acertó Liga Deportiva de la Juvencia, entre el Real España, que Herediano, y Cartaginés, no lo hicieron? Así que, los amigos que están a través del Facebook Live, ahí pueden, dejar su, su respuesta, y participar con nosotros, ese, ese viene siendo, como el usted, que opina, del Facebook Live. Bueno, excelente, si es una buena dinámica, de la producción, pensando en que, cada uno de nosotros, tendrá su parecer, respecto a que hizo a la Juvencia, que no hizo Herediano, y Cartaginés, ante el mismo rival. Bueno, creo que hay un conocimiento, primero, de verlo ya jugar, contra equipos nuestros, a Real España, pero también, bueno, fue un partido redondo. ¿Sabes qué me quedo pensando? Y ayer terminaba el encuentro, y uno hace un repaso, de las situaciones del partido, y sobre todo, de las dinámicas, de los equipos. Qué importante lo de Celso Borges, en Liga Deportiva de la Julense. ¿Vos crees que ya, el aficionado de la Julense, hace un buen tiempo, que ha adoptado a Borges, como un futbolista, muy profesional, indudablemente, y que se ha ganado ya, el respeto y la admiración, del hincha de la Julense? ¿Ya se olvidó, todo lo del pasado, de Celso, de hace un buen tiempo, a esta parte? Aunque Celso, es como otros jugadores, que son de selección, también convengamos, de que tuvo un proceso, en la liga. Siempre ha tenido el respeto, de todos, pero me parece, que ahora la consideración, es que hay un cariño, me parece, por Borges. Ayer el gol que hizo Celso, la definición que tiene, habla de un jugador, de otro nivel, que ya está más veterano, sí, que de repente, está perfecto. Yo, de repente, disiento con, con aquellos que dicen, no, Celso quizás está para jugar, en otro fútbol. Yo creo que Celso vino, en un momento justo, donde el fútbol de Costa Rica, y a la Julense, lo ayudó, a recobrar un nivel, y él vino, a jerarquizar, el fútbol nacional. Me parece que está en el lugar indicado, al país me refiero, en el momento indicado, que es jugando en un equipo muy grande, como es a la Julense, jugando en la selección nacional, volviendo, si Dios quiere, a su tercer mundial, y de un presente, de un jugador, que vino a jerarquizar el fútbol nacional. ¿Qué pensás respecto a Celso? Digamos, en esto, ha sido un pensamiento corto, en esto de que, ya Borges, es como del fútbol nacional, aunque tenga ahora detractores del otro lado, también, habla de que, se ha ganado al público, a la Julense, con rendimiento, con profesionalidad, y sobre todo, el gol que hizo. Ayer, que lo que hace es, a nivel general, equipo y selección, con ese golazo, que para mí rubrica, casi una clasificación, a la gran final, o a la final, de esta liga con Kaká. Sí, no, yo creo, Matador, que, el tema de Celso, su acople con el equipo, y demás, yo creo que fue, una ayuda que le dio, Liga Deportiva de la Julense, para recobrar su nivel, pero, indudablemente, Celso está, retribuyéndole al equipo, con su nivel, a nivel futbolístico. Yo creo que fue, de ambos, y en torno, pues al tema del aficionado, yo creo que, eso se dio desde el inicio, desde que salió el rumor, de que Celso, podría reforzar, Liga Deportiva de la Julense, y esa simbiosis, se ha visto muy marcada, incluso, la gente, y creo que hubo, unos partidos atrás, dos juegos atrás, por el tema, pues también de, de la selección, y demás, que no, que no tuvo participación, por, por la gira en Asia, de la tricolor, pues por ahí también, se da la situación, de que, que la gente decía, que Celso, era parte importante, de la columna vertebral, de, del equipo Manú, y es que así lo es, se notó mucho su ausencia, creo que fue de las, figuras que más falta, le hizo al equipo, a la Valencia, y, esto pues, da, también, a consecuencia, del buen nivel, que ha mostrado Celso, en, en este torneo, ha venido recorrando, una, figura importante, y yo creo que también, es parte, de lo que Celso, ha venido a hacer, con el equipo de Liga Deportiva, de la Jolensis, que la afición, indudablemente, le retribuye a él, el gran trabajo, que ha presentado, con la casaca, rojinegra. Bueno, estamos pasados, veintitantos minutos, de, de las nueve de la mañana, estamos aquí, en Porgoleada, gracias a todos, amigos y amigas, que están, en el Facebook, contándonos cosas, pareceres, comentarios, aquellos que están llamando, al 70, 030303, y hoy la sección, de usted que opina, va a ser muy amplia, porque si quiere opinar, de las goleadas, en Champions, si quiere opinar, de algún futbolista, de su equipo, de los partidos, de las semifinales, del fin de semana, o de la gran victoria, de la Jolensis ayer, que tranquiliza, a gran parte, del porcentaje, futbolero del país, yo creo que vino, con un bálsamo, de tranquilidad, e inyección de ánimo, el partido, pensando, en semifinales, de las semifinales, estaremos hablando, después del primer minuto, de hidratación, porque vamos a hablar, de la actualidad, del Deportivo Zapisa, que ya está preparando, el partido, al igual que Herediano, y Punta Arenas FC, está en la cuenta regresiva, para los partidos de ida, de semifinales, gracias realmente, a todos, por estar ahí, pregunta instalada, que te quiero dejar, ya Joshua, para seguir peloteando, vamos a pasar la hoja, del partido de ayer, de Alajuelense, pero hay una hoja nueva, que hay que escribir, y la liga tiene que escribir, un capítulo nuevo, de semifinales, ante su archirrival, pregunta de cajón, esa que está en el cajón, de la oficina, y sale como primera pregunta, este es el once, que juega el día sábado, ante el Zapriza, el que ayer vimos, jugando ante el Real España, se le retoca algo, o al gran triunfo de la liga, el muy buen triunfo, que si bien es cierto, no hay que ponerlo allá arriba, como si fuera un pedestal, es un muy buen triunfo, de Alajuelense, lo que hace es ratificar un once, o Coito todavía puede jugar, con esa situación de decir, bueno vamos a ver como, terminaron los futbolistas, qué descanso, qué situación táctica puedo cambiar, a vos te doy la sensación, de que este once, le da la confianza al entrenador, cuerpo técnico, a los propios futbolistas, al aficionado liguista, de decir, ah no, vamos igual, no toquemos nada, porque es un equipo, sólido en defensa, fuerte en el juego aéreo, con muchísimo equilibrio, en la mitad de la cancha, con gol, con contraataque, con buen pie, por momentos, o todo lo contrario, decimos, no, no hay que sorprender, hay jugadores que están un poco golpeados en lo físico, hay que cambiar la táctica, tenemos que ir a buscar más un resultado, y no esperar y contragolpear, contame cosas Joshua, porque a mí se me pasan muchas situaciones por la cabeza, cuando me imagino los partidos, y me parece que, a la juliense ayer, con esa victoria, puede ratificar muchos nombres, y sobre todo hacer fuerte un funcionamiento. Sí, yo considero lo mismo Claudio, porque, indudablemente, Coito va a jugar, vamos a ver, en función de lo que le presenta el Zapriza, yo creo que ya, tiene, por lo menos, gran parte, trabajado, de lo que, va a presentar, el próximo fin de semana, en el clásico, pero respecto a, al once, yo creo que, es muy probable, que de estos once, nueve, repitan, incluso para asegurar un poco más en, en saga, al equipo, Manudo, podría optar por la incorporación de, de Erick Cavalceta, quizá, más, centralizado, o bien, como lateral, que ha cumplido. Centralizado, si lo pones centralizado, digamos, quién sale del equipo, porque, coincido con vos, Cavalceta se puede meter en el once, para ser un equipo, digamos, con menos proyección ofensiva, pero con más resguardo defensivo, pero como lateral derecho, porque no lo veo, sacando, ni a Pipo, ni a Gamboa, sobre todo con el partido que tuvieron anoche. Sí, quizá, el tema de, de las cargas, yo creo que, para que Cavalceta, pueda introducirse en esa línea de, en esa línea de cuatro, podría ser como lateral, derecho, en función de cómo, pues haya quedado, el equipo, de fatiga, y demás, tomando en cuenta de que, pues, pese a que, el viaje, en el papel, parece ser corto, pero, pues, por tema logístico, en muchas ocasiones, se hace largo, y, y demás, pero creo que, Erika Balceta, sería los jugadores, que se incorporaría, a ese once, y dejando a Aubrey David, como, lateral, izquierdo, y eso sí, también, teniendo figuras interesantes, en el banquillo, como, lo del caso de Aaron Suárez, que ha recuperado su nivel, en este torneo, yo creo que ese gol, que hizo, Rolando Blackburn, la jornada de cierre, de fase regular, le dio confianza, y me parece que ayer entró, entró bien el toro, y pues, por ahí también están los muchachos, que levantan, la mano, por ahí está, Rajin de Hernández, que lo ha hecho muy bien, y bueno, el resto de jugadores, jóvenes, que también, han dicho, profe, aquí estoy yo, tómeme en cuenta, y esto pues también, le va a poner, una tarea difícil, a Fabián Coito, de cara, a los once, en lista, a los once iniciales, y a los dieciocho nómines, que estarán, en este partido, del clásico, del fin de semana. Se nos ha ido ya, veintiocho minutos del programa, queremos saludar, a todos los amigos, amigas del Face, por ejemplo, a Carlos Guillén, a Vicente, a Luis Gerardo, a Melvin, a Jey Somono, y mucho, a Jaime, a Jorge, a Edri, Mendoza, a Luis, a José Carlos, bueno, a Carlos Guillén, a Carlos Alberto Alvarado, bueno, mucha gente que, también nos da sus pareceres, en el Facebook, está muy movido el tema, del 70-03-03-03, ahí tenemos, tanto Daniel Calvo, el Pupi, en los controles, como a Juan Carlos Loría, en la parte de audiovisual, gestionando toda la producción, con la cantidad de mensajes, que tenemos, un mensaje de WhatsApp, cortito, si es posible, están entrando muchos, y vamos a reproducir algunos, durante el programa, yo creo que es un capítulo, que tenemos que dejar ahí, stand by, y retomarlo, el próximo martes, cuando se va el partido revancha, esto, en el tema, directamente, de Liga, de Liga con Cacaf, el partido de ida, que ganó a la Juelense, porque ahora, es un buen momento, para ir a hidratar, y al regresar, quiero contarles varias cosas, entre otras, la actualidad, de los equipos, que están, disputando, las semifinales, y que, y que también, están esperando, porque ayer, ustedes me dirán, claro, todos vieron a la Juelense, todos vieron a la Juelense, pero, pero también lo vio el rival, también Justin Campos, corpo técnico, vio el rival, y dicen, atención, que, esta es otra historia, una cosa es una cosa, y otra cosa, es otra cosa, así que, veremos, desde la óptica, del Zapriza, cómo puede presentar, ese partido, de eso, y de mucho más, estaremos charlando, ya, vamos a imaginarnos, las semifinales, bueno, después del minuto de hidratación, seguimos goleando juntos, aquí, en Colombia, en por goleada. Hora del minuto de hidratación, una pausa, y retornamos en breve, por goleada, con Claudio Silla, en Colombia. Vamos al fútbol, con Monje, anotamos también, con los precios mundialistas de Monje, y aprovechá solo por hoy y mañana, un Smart TV LG, 4K de 43 pulgadas, por solo 299.900 colones, o uno de 50 pulgadas, 4K por solo, 389.900 colones. Además, llevándoles con tu credit fee, comenzá a pagar hasta diciembre, con la cuota más baja. Transformá tu casa, en un estadio, para vivir la pasión del fútbol, porque a Costa Rica, le tenemos fe. Vamos, que le tengo fe. En aires acondicionados, mejor que sea Extralum. Contáctenos, Extralum.com, WhatsApp 84214152, y en redes sociales, como Extralum. Era este, este, y este. Así de fácil. Comprando 25.000 colones, o más, y un producto patrocinador, tengo un 15% de descuento, al total de mi compra. Mejores hogares, para mejores ciudadanos. Epa, aplica condiciones. Continuamos con más fútbol, por goleada, con Claudio Silla, en Colombia. Monje te invita a seguir escuchando, por goleada, con Claudio Silla. ¡A monje le tengo fe! Seguimos aquí, en por goleada, junto a Joshua Saborío, digamos, dupla de ataque, para compartir con ustedes, el parecer, de la mañana futbolera, aquí en Colombia, como cada mañana, observando, y escuchándolos. Hay muchos mensajes, que tengo también, por interno, por inbox, que me escriben al Instagram. De verdad, muchas gracias, la gente conectada, a veces lo hace, por diferentes vías, y nos señala, algunas situaciones, que se están dando también, en los equipos, y que pueden ser determinantes, para el partido de vuelta, de semifinales. Y nos dicen, algunos amigos, y también gente de fútbol, que, atención, que el Zapriza, juega una forma diferenciada, a lo que juega el Real España. Y que eso también, puede hacer un plan de juego distinto, para cualquiera de los dos equipos. De eso estaremos hablando, 9 con 32, aquí en por goleada. Quiero contarles, que en Extra Lume, fabricamos puertas y ventanas, con altos estándares productivos. Por eso recuerda, que puedes reconocer, las puertas y ventanas de Extra Lume, porque todas, tienen una etiqueta, con el logo, en la parte inferior. Por eso recuerda, mejor, que sea Extra Lume, las puertas y ventanas de Extra Lume, cuentan con diferentes niveles, de seguridad y desempeño. Usted escoge las características, y nosotros, lo fabricamos. Por eso recuerda, en puertas y ventanas, de aluminio, mejor, que sea Extra Lume, mejor, que sea Extra Lume. Aquí en por goleada, tenemos una sección, que es del fútbol femenino, es informativa, tenemos siempre un minutito, por día, dedicado al fútbol femenino. Y eso, quiero dejárselo, a mi compañero, al señor Joshua Saborío, que tiene para informarnos, algo del fútbol femenino, Joshua. Sí, Matador, y es que estamos ya activados con modo selección, porque la tricolor va a enfrentar a la selección de Filipinas, en doble fogueo, fecha FIFA, y bueno, detalles importantes sobre el tema de la selección de cara a estos dos partidos, y es que ayer, por la noche, llegaron al país, más bien lunes, por la noche se integró Carolina Venegas y Priscila Chinchilla, dos jugadoras que vienen encendidas, vienen de anotar con sus clubes, el Atlas y el Gladwell City, respectivamente, y bueno, se unieron el lunes, por la noche, llegaron al país, y se fueron inmediatamente al proyecto gol, a la concentración, con el combinado patrio, dentro de otras noticias, también en torno a la selección femenina, es que Alexandra Pinel, será baja para este partido de fecha FIFA, y su lugar, lo estará tomando la volante Mariela Campos, así que bueno, todos a partir de ahora en modo selección, y ver el próximo partido, que será el viernes, el primer fogueo, viernes siete de la noche, en el Estadio Mariela Soto, ante la selección de Filipinas, que es otra de las selecciones mundialistas, y que también está de cara, y en juegos de preparación, para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, dos mil veintitrés. Quiero aprovechar también, el segmento del fútbol femenino, para decirle a mi compañero, Juan Carlos Lorías, si tiene ahí el audio, en referencia a lo que se expresó, en el reportaje con Amelia Valverde, que tuvimos, y que este viernes, va a estar en su totalidad, aquí en Porgoleada, vamos a un par de extractos, y los dos juntos, quiero pasar, cuando habla de su auto evaluación, y también la expectativa, por el sorteo del próximo mundial, esto será ahora en octubre, antes del 20 de octubre, será el sorteo, que va a determinar las rivales, en el mundial femenino, y la sele está expectante de eso, tiene partidos de preparación, también ahora, siete y ocho, así que, lo que queremos es, escuchar un extracto, de lo que dijo la entrenadora, de la selección absoluta, de la selección femenina, de fútbol de Costa Rica, la señora Amelia Valverde. Estar en esa raya, yo siempre menciono, estar en la raya, de la detección técnica, aunque estés a un metro de la cancha, no te hace estar en la cancha, y aunque estés a un metro, de tu banca, no te hace ser, exactamente, la misma persona, de todas las que están allá atrás, entonces, yo creo que, el mundial me marcó muchísimo, para bien, porque me hizo ver el fútbol, hacia arriba, realmente queremos, o hacia, donde, pues nos, ponemos los objetivos, de donde queremos que esté el fútbol, de nuestra región, de nuestro país, particularmente, y por otro lado, recuerdo mucho, la no clasificación, al mundial, es, es muy particular, por eso lo, lo mencionaba, porque son polos opuestos. Bueno, pensando lo que viene, indudablemente, lo del sorteo del mundial, hay alguna expectativa, ¿cuál es lo que te genera, digamos, qué rivales nos pueden tocar, en ese grupo, qué se sabe de los bombos? Bueno, ahí, estamos claros que estamos, en el bombo tres, evidentemente, los de repechaje, se van a, se van a confirmar, hasta el mes de febrero, nos va a tocar, uno, que es del top diez, podríamos decirlo, prácticamente, que es el del bombo uno, y a partir de ahí, pues, empezaría a jugar un poco, ¿verdad? Esto es un mundial, vamos, estamos las mejores del mundo, estamos con muchas ansias, creo yo, que el cuerpo técnico está ahí ya, incluso, revisando algún tema logístico, de sedes, de campamentos, y demás, y nos ha hecho jugar un poquito con los grupos, con los lugares, con las ciudades, y esto nos lleva, pues, a esperar, solamente, hay que esperar el nuevo corte, el ranking de octubre, de octubre, pero prácticamente, podríamos decir, que nosotros estamos sembrados en bombo tres, ya sabemos que, el que nos salga del bombo uno, va a ser un top mundial, evidentemente, partidos muy fuertes, y lo que más venga, no es que no lo vayan a hacer, ¿verdad? Porque, cualquier equipo que esté en el mundial, va a ser dificilísimo, pero, no tengo ninguna preferencia, en este momento, que sea lo que, lo que la vida nos quiera dar, y tengo mucha ilusión, de que, de ya tener los rivales definidos. ¿Me escuchás ahí? Estábamos, estábamos con un pequeño problemita, de retorno, pero estamos bien, bueno, palabras de la, de la entrenadora, de la selección nacional, que me imagino que ustedes, estarán expectantes también, el día viernes, tenemos una charla extensa con ella, ya está grabada la, la conversación, y espero que la disfruten realmente. Quiero, expresarles lo siguiente, ustedes recuerden que, aquí en Pordolía, tenemos la, intentamos tener siempre la, la palabra de todos los, los protagonistas, y estamos, eh, intentando hacer también, perdón la, eh, la reiteración, notas en vivo, estar, estar también con, con protagonistas, así que estamos trabajando mucho, en producción, con aquellos que son encargados de prensa, a ver si nos pueden, colaborar un poco, para que usted, como aficionado, eh, pueda escuchar, futbolistas de Zapri, Salajuelense, Herediano, Punta Arenas, CFC, y todos los equipos del fútbol nacional, que en definitiva, son, eh, los protagonistas, que usted quiere escuchar. Vamos al fútbol con Monje, anotamos también, con las promociones mundialistas de Monje, en pantallas, celulares, línea blanca, y muchos otros artículos más. Además, llévatelas con tu credit fee, y comenzá a pagar, hasta diciembre, transformar tu casa en un estadio, para vivir, la pasión del fútbol, porque a Costa Rica, le tenemos fe. Le tengo fe. Joshua, acá el aficionado a Zapri Cista, quiere decir, bueno muchachos, den vuelta a página, ya está, ya pasó, la liga ganó, ganó bien, todo muy bonito, pero el sábado, hay un partido importantísimo, y será en el Moreira Soto, siete de la noche. Y vamos rápidamente a contar, qué pasa con el Deportivo Zapri Cista, hay un tema que es importante, y quiero que, si tenés noticias, y tenés algo para poder vertir, al día de hoy, que es miércoles, a esta hora, nueve y media de la mañana, Zapri Cista recupera a Cristian Bolaños, qué se sabe del caso Blanco, y Torres, ya está totalmente recuperado, se entrenando con normalidad, cómo está la situación del Deportivo Zapri Cista, de cara al encuentro del fin de semana, ya me imagino que los seleccionados están bien, tanto Zamora, Kendall Waston, Cruz, y todos aquellos que estaban afectados a selección nacional, el propio Fidel, han vuelto a estar a la orden del entrenador, y me imagino, que cuenta con todo el equipo, el señor Sustín Campos, cómo va la preparación, a falta de tres días para el partido. Sí, Matador, ayer hubo, en lo que se conoce ahora, como media day, ayer atendió, David Guzmán, el comandante Fidel Escobar, y Mariano Torres, que estos dos últimos, pues ya están, debidamente incorporados, lo de Mariano, pues no tuvo participación, el fin de semana, con la finalidad, pues, de cuidarlo, de que dosificara un poco las cargas, y, lo de Ricardo Blanco, pues también está, en la misma situación, Cristian Bolaños, había sufrido una recaída, y, pues lamentablemente, no tuvo, tal vez el proceso de recuperación, para estar, ya de lleno, en esta etapa, así que, se está a la espera, en un proceso evaluativo, a ver si podrá estar, por lo menos, en la semifinal, de vuelta, así que, en torno al Zapriza, pues son las noticias, matador, que tenemos, respecto, al equipo, de San Juan de Tibás. Bueno, hay muchas conjeturas, respecto al armado, de Zapriza, de la liga, siempre se hace este juego previo, yo creo que no va a cambiar mucho, lo de Zapriza, seguramente, alguna sorpresa puede haber, de nombres, pero de funcionamiento, Joshua, pensando que si cuenta con todo, Justin Campos, va a armar el equipo, que es casi recitado de memoria, puedo equivocarme, por supuesto, lo hago bastante seguido, pero, a mí me extrañaría ver, un futbolista diferente, a la pareja de centrales, perdón, a los tres centrales, que juega siempre, Justin Campos, me refiero a Arboin, a Kendall Waston, y lo que también, da a Fidel Escobar, como central por izquierda, me extrañaría, que no juegue con laterales volantes, con Salas por un lado, por el otro lado, con Blanco, en el caso de que estén todos bien, por supuesto, el doble cinco, volantes mixtos, con Guzmán y Torres, haciendo la creación, el corte y el juego, y arriba, Zamora de enganche, o de volante interior, por derecha, ahí Movedizo, y los dos arietes, en ofensiva, me parece que la única, a ver, duda, o quizás decisión, de Justin Campos, fuerte, fuerte, puede ser realmente la portería, porque Chamorro, se ganó con, a ver, con trabajo, con rendimiento, la posibilidad de ser titular, de este equipo, pero también viene Arón, que Arón Cruz, ha sido el titular, de esa prisa, durante los últimos, cuántos, tres, cuatro años, tres años, por lo menos, y, y también es futbolista, considerado para la selección, no sé, en esto del fútbol, todas las sorpresas, se pueden dar, si me preguntas, hoy miércoles, te digo, bueno, te recitaría casi, de memoria, ese equipo, si Justin Campos, los tiene a todos, al cien por ciento, para arrancar el partido, de este sábado, siete de la noche, sí, totalmente, lo del tema, de Chamorro, Matador, coincido, yo creo, y, y si, me preguntas a mí, yo, pondría, si dependiera de nosotros, y dándole el criterio, tendría, no tendría duda, y creo que le daría la oportunidad, a Chamorro, y quizá por dos factores, por el hecho de que, pues, viene, Aaron Cruz, pues, del proceso con la selección, quizá no fue su mejor partido, frente a, a Guadalupe, el fin de semana, y aparte de que, pues, también viene recuperándose, quizá no esté, al cien por ciento, a nivel físico, para estar, en el equipo, morado, como, portero titular, así que, pensaría en que, la actuación de Chamorro, y lo que ha hecho, y también la confianza que le ha dado Justin, eso, pues, también va a repercutir mucho en, en, en esa decisión, pero coincido totalmente con vos, el equipo del Zapriza, al menos, puede estar en un ochenta y cinco, noventa por ciento, ya, listo, en cuanto al tema de sus figuras, y esto, pues, también le va a permitir a, a Justin, ya, ir pensando en ese jugador, doce, trece, catorce, que tanto, hablamos acá en, por goleada. Bueno, son nueve con cuarenta y cuatro, mucha gente está llamando, vamos a estar reproduciendo algunos mensajes, en usted, qué opina, vamos a pasar a la otra serie, a la de que se va a jugar en el Lito Pérez, la ida, estadio lleno, me imagino, sí, me imagino bien, va a estar lleno el estadio, y la expectativa está generada, ahora, quisimos charlar con los protagonistas también, es difícil, ¿no?, porque hay un poco de hermetismo, y también los equipos están concentrados en la semana de trabajo, para Herediano, que tiene tantas cartas para jugar, ¿ves que se puede haber una continuidad en el once titular? Respecto a lo que presentó Hernán Méfford en los últimos partidos, ustedes me dirán, no, Claudio, si cambia de equipo casi todos los encuentros, sí, pero, lo de Tejeda ya es un hecho que no va a estar, al menos en estas semifinales, ¿verdad?, me parece que Jeltsin no llega para las semifinales, me están diciendo que quizás en la vuelta puede estar a la orden, pero siempre eso es dependiendo de cómo está la serie, ¿verdad?, y el esfuerzo que tiene Herediano es por tener a Jeltsin, Tejeda, listo para jugar las finales de esta segunda parte, en el caso, obviamente, que Herediano acceda a las mismas, ¿cómo está la situación sanitaria del equipo Herediano?, pensando en jugadores importantes, como lo de Jeltsin, sin lugar a dudas, y en el partido del próximo domingo, ante Punta Arenas FC. Sí, bueno, lo que se conoce del Herediano matador y amigos de Port Goliad, son las bajas, pues bueno, ya conocidas de José Guillermo Ortiz, ya está en un proceso también de recuperación, y existe la posibilidad de que esté, al menos en estas etapas finales, al menos en alguna de las series, de final de primera fase, lo del tema de Jendrik Ruiz, y está, bueno, lo de Jeltsin, Tejeda, Brian Segura, que fue arquero titular, en la jornada catorce y quince, por la presencia, Esteban Alvarado, con la selección, y bueno, cuidaron a los dos arqueros, tanto a Brian Segura, como a Esteban Alvarado, que indudablemente va a ser el partido, perdón, el portero titular, en el partido, de este fin de semana, así que, pues, dentro de la noticia, de los elementos noticiosos del herediano, puede destacar, la reincorporación de Alvarado, como portero titular, y bueno, en torno al tema, pues, de ver el parado del equipo, ver cómo puede presentarlo, yo creo que Hernán Medford, no se va a guardar nada, va a poner, toda la carnita en el asador, como se dice popularmente, y va a darle, la oportunidad también, a los jugadores, que han levantado la mano, cuando los jugadores, de selección, han estado docentes, y eso, pues, va a ser una simbiosis importante, para que el equipo mantenga, la idea, y Hernán Medford tenga más opciones, en el banquillo, para poder hacer alguna modificación, correspondiente. Bueno, estamos en por goleada, semana previa, a semifinales, ya pasó el capítulo, del 0-3, de Alajulense, le dimos, indudablemente, la importancia, a este gran triunfo de la liga, pero esto sigue adelante, y nosotros tenemos siempre, ese idilio con ustedes, es un idilio, del primer minuto, es decir, bueno, ¿por qué la gente no tiene una sección aquí? Vamos a darle una sección, ¿usted qué opina en por goleada? Entonces, Pupi, hubo muchos llamados, al menos, pasame tres, cuatro comentarios, en la sección de la gente, ¿usted qué opina en por goleada? ¿Usted qué opina en por goleada? Presentado por Patacones Rumba. Hola, buenos días, saludos, Claudio y Joshua, siempre en sintonía de por goleada, les habla Carolina, muy contenta con el gano de mi equipo, Liga Deportiva de Alajulense, que liquidó la serie contra el Real de España, y esto nos va a ayudar para enfrentar el clásico motivado, saludos y gracias por el excelente programa. Buenos días, gracias, un gran saludo. Y con ansias, esperando las, las semifinales, en la serie de Zapriza y La Liga, para mí, el favorito, es el Zapriza, en la otra serie de Herediano y Punta Arenas, para mí, el candidato a esa serie, sería el Herediano. Muy bien, muchas gracias. Hola Claudio y amigos de por goleada, Claudio, yo como manudo, prefiero mil veces esta liga, que la liga de otros años, que tal vez era más vistosa, pero que entregaba los torneos, y los campeonatos al final, entonces, sin jugar muy bonito, pero haciendo las cosas de manera más eficiente, yo creo que la liga puede sacar los dos torneos, y alzarse con las dos copas, entonces, esperando lo mejor de lo mejor, y un buen partido para el sábado, yo sé que, que eso sí va a ser un buen partido, y pues, ojalá que gane la liga. Saludos, un abrazo. Saludos, muchas gracias. Buenos días Claudio, hola, buen partido se hizo la liga ayer, buen partido, y ese, tiqui-tiqui, de Celso y de Alex, fue fabuloso, se me irisió la piel, mucha paz, habló el entrenador de, el entrenador del Real España, bueno, vamos, es un golpe anímico muy bueno para la liga, saludos Claudio, Mario Córdoba, de San Sebastián, un abrazo. Muchas gracias, un gran abrazo para San Sebastián, todos los barrios del sur acá, todos los barrios de, de GAM, todos los barrios de Costa Rica, y más allá también, mucha gente, fuera de fronteras, que siempre sintoniza, este sonidazo Colombia, me gusta eso cuando dicen, el sonidazo Colombia, es que es verdad, es impresionante, es impresionante, y estamos muy orgullosos realmente, de ser parte, una gotita, en esta gran historia, que tiene esta gran emisora, la 98.7 Colombia, es para nosotros muy gratificante, escucharlos a ustedes, en usted que opina, porque es la voz también, del aficionado, que siempre estuvo aquí en Pro Boleada, y esperemos, por muchísimo tiempo más, que cada día, ustedes puedan decir, su opinión respetuosa, también con conceptos, buenos, que lo que hacen, es alimentar el programa, y hacer de esto, unida y vuelta, muy interesante, saludar a muchos amigos, que están sintonizando, que por inbox también, me imagino que a vos te pasa igual, Joshua, que nos mandan sus pareceres, acá amigos también, compañeros también, del primer momento, que uno inicia con los proyectos, Carlos Fernández, gran amigo, que siempre me apoyó, en todos, en todas mis iniciativas, desde que comencé, en esto de la producción audiovisual, y de la comunicación, y quiero realmente así, hacerlo público, porque hay gente que apuesta a uno, cuando uno recién va a arrancar, así que en este momento, donde también las cosas, siguen funcionando, con todo, con fuerza, me acuerdo siempre, de los amigos, que están en el arranque, cuando las cosas no son, nada sencillas, estamos en Pro Boleada, y vamos a hidratar un minuto, al regresar todo Champions League, nos quedan cinco minutos, pero ustedes no se vayan, porque tenemos cosas para comentarles, hoy hay partidos, ayer hubo goleadas, hubo rendimientos altísimos, y siempre que hay fútbol, siempre está por goleada, ya venimos. Hora del minuto de hidratación, una pausa, y retornamos en breve, por goleada, con Claudio Silla, en Colombia. Hola, soy Claudio Fabián Chicha, y quiero invitarte, de lunes a viernes, de nueve a diez de la mañana, por goleada, estamos compartiendo con ustedes, lo mejor del análisis, y del fútbol nacional e internacional, por goleada, de lunes a viernes, nueve a diez de la mañana, te espero. Continuamos con más fútbol, por goleada, con Claudio Silla, en Colombia. Bueno, Joshua, el programa siempre se va rápido, es un ritmo importante, es un ritmo de Champions League, de nueve a nueve y cincuenta y cinco, vamos, hay que moverse mucho, interactuar con la gente, informar, comentar, debatir, y es buenísimo, porque el programa se va rápido, y a veces queremos que dure un poco más. Ayer hubo Champions League, hubo partidos con goleadas estrepitosas, el Napoli visitó el estadio Johan Cruyff, allá en Amsterdam, la hermosa ciudad de Amsterdam, y le hizo seis goles al Ajax, el Liverpool ganó 2-0, en partidos importantes, por ejemplo, el Brujas, de Bélgica, jugando en casa, en la ciudad de Brujas, le ganó el Atlético de Madrid, y después, bueno, lo del Bayern, que es una confirmación, ¿verdad? Ganó sin despeinarse, 5-0, después aflojó un poquito, con Leroy Mané, con Leroy Sané, perdón, con Sadio Mané, en delantera, y un equipo realmente avasallador, y el partido que, digamos, daba las campanadas, era Inter-Barça-Barça-Inter, tuvo algunas jugadas, indudablemente, que hacen de que el Barcelona esté enojado, por la decisión arbitral, y del Bar, pero el Inter se lleva a una gran victoria, que lo posiciona, en este grupo, que se llama el grupo más complicado, yo creo que el que no tiene complicaciones es el Bayern, pero después, en la clasificación, con esta victoria del Inter, le saca 3 puntos al Barça, a falta de un par de partidos por jugar, todavía creo que quedan, aún, 3 partidos más por jugar, como en la segunda vuelta, pero dio la campanada, ese gol de Calanoglu, para que el Inter de Milán, ganara su partido, en esta serie, de Champions, que hoy tendrá también partidos, lo tenés por ahí, Joshua, para ir repasando, a mí me toca hacer uno, para la televisora hoy, juega el Madrid, contra el Chartac Donets, ya estoy preparando, ese partido desde ayer, y en un par de horas, estaré trabajando, un torneo que es realmente, hermoso, el de Champions League, cuál será hoy, la fecha que tenemos, Joshua? Sí, bueno, inicialmente, este, Real Madrid, el Chartac Donets de Ucrania, seguidamente, el Salzburgo, estará enfrentando, al Dinamo, Zagreb, y otro de los juegos, también importantes, que destaca, que hay que ponerle, rayita, Chelsea, ante el AC Milan, el Leip, estará enfrentando, al Celtic de Glasgow, el Manchester City, al FC Copenhague, también, el Sevilla, ante el Dortmund, otro partido, atractivo, la Juventus, ante el Maccabi Haifa, y el Benfica, que este también es, otro partido que, le vamos a seguir, de cerca, Benfica, ante el Paris Saint-Germain, con esto, se estará, cerrando matador, la jornada, de Champions League, que ha dejado resultados, importantes. Bueno, antes de irnos, hay algunas noticias, ya en las redes sociales, que, señalan, a Douglas Sequeira, yendo a dirigir, al fútbol de Guatemala, esto lo estaremos confirmando, se habla de que, puede ser el entrenador, del equipo Mixco, acá vamos a ver la fuente. Ya es oficial, matador. ¿Perdón? Ya es oficial. Ya es oficial, muy bien, perfecto. Douglas Sequeira es el, el nuevo entrenador de, el deportivo Mixco. Bueno. El club, recientemente ascendido, y también de un, buen amigo por goleada, Albert Villalobos, que lo tuvimos, hace unos días en por goleada. Sí, Albert estuvo hablando de ese equipo, y de las aspiraciones que tenía, bueno, Douglas Sequeira será, imagino que con su cuerpo técnico, ya asumió, ya es oficial, emigrará al fútbol de Guatemala, para seguir trabajando, seguir ejerciendo su profesión, noticia de último momento, ya oficial, el señor Douglas Sequeira, el entrenador, nacional, estará emigrando, o estará en Guatemala, ya dirigiendo, y siguiendo su carrera profesional. Yo, yo, quiero mandarte un gran abrazo, e invitarte para mañana a 9 AM, continuar goleando, aquí en por goleada, aquí en Colombia. Así es, mañana, dios me diente, goleando, acá en la 987 Colombia, y el saludo, a todos los amigos de este, más dos amigos. Gracias Pupi, gracias Juan Carlos, a todos ustedes, el abrazo de gol, que corresponde cada día, y mañana nos encontramos, por favor, acompáñenos aquí a golear, juntos en Colombia, en por goleada. Chau, chau. Chau.